Los 15 juguetes para niños más peligrosos de la historia, parte 3. Si la seguridad de nuestros niños no fuera tan importante, no estaríamos viendo la parte 3, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que debemos pensar y recordar antes de comprar cosas para nuestros pequeños. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Buena Onda. Como a todos ustedes les encantó nuestro video, los 15 juguetes para niños más peligrosos de la historia. Hoy les traemos la parte 3. No olvides presionar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Muy bien, vamos a sumergirnos en... En China comenzaron esta tendencia de crear ballestas con palillos de dientes. Sin embargo, el comité regulador tuvo que sacarlos del estante por razones obvias. Estas pequeñas lanzas podrían perforar una lata a más de 60 pies de distancia. A pesar de ser nombrada ballesta de juguete, todavía puede causar heridas mortales y sigue siendo peligrosa para sus hijos. En la categoría de armas tenemos las resorteras. Definitivamente cuenta como un juguete clásico, pero es mejor dejar ciertas cosas en el pasado. Tan recientemente como en 2006, más de 100.000 de ellas fueron retiradas del mercado por la CPSC después de informes de ceguera y dientes rotos. Incluso en forma de globo de agua pueden causar lesiones graves. Un globo puede reventar durante el inflado, lo que puede asustar al bebé o incluso dejarlo sordo. En su pánico, un niño puede inhalar involuntariamente y ahogar los fragmentos de un globo reventado. Así que asegúrese de verificar la calidad del globo mientras los compra. Este es uno de los favoritos de los niños, ya que les gusta asumir el papel de adultos. Y mientras usan las herramientas del kit y durante un procedimiento médico o un experimento de horneado, pueden terminar con pequeños trozos atascados en la nariz o en las vías respiratorias. Número 11. Juguetes con hélices. Los juguetes con hélices están hechos para adolescentes. Los niños pequeños aún no han podido manejar estos artículos correctamente y pueden meter fácilmente un dedo en sus hojas de trabajo, ya que sus manos son muy frágiles y pueden cortarse fácilmente. Número 10. Aeronave Hobby Zone Super Cub SRC. Los problemas de la aeronave surgen de las unidades de alimentación y los cargadores utilizados en el modelo. Aproximadamente 6,800 unidades fueron afectadas y la empresa confirmó 18 incidentes de incendio y daños a la propiedad. Una vez más, es una suerte que no se hayan perdido vidas. Aún así, considerando la naturaleza impredecible de los eventos mencionados, es fácil ver cómo las cosas podrían escalar fuera de control. En el conjunto adecuado de circunstancias. En lugar de emitir un retiro del mercado para la aeronave en sí, el fabricante suministra el componente defectuoso con reemplazos gratuitos. Número 9. Patinetes. Un patinete o patinete de empuje o patineta es un vehículo de calle impulsado por humanos con un manillar. Una plataforma y ruedas impulsadas por un ciclista que conduce desde el suelo. Las kickbikes de alto rendimiento hechas para adultos parecen un antiguo penny farthing de los scooters motorizados. Tradicionalmente impulsados por motores de gas y más recientemente por motores eléctricos, son scooters autopropulsados capaces de alcanzar velocidades de aproximadamente 19 metros por hora. Los patinetes pueden ser uno de los juguetes más ubicuos del mundo, pero también son uno de los más peligrosos. Las lesiones más comunes que se pueden ver son las fracturas y cortes de brazo o mano, así como hematomas, distensiones y esguinces. Según investigadores de Johns Hopkins, los scooters no desaparecen pronto, por lo que los expertos enfatizan la necesidad de que los niños usen cascos, así como rodilleras y coderas cuando conduzcan. Número 8. Hoverboards. ¿Hoverboards? ¿A quién no le gusta montar en un hoverboard y volar? Desde la década de 2010, hoverboard se ha convertido en un término común para los patinetes autoequilibrados. Pero estrictamente hablando, estos dispositivos no funcionan. Los hoverboards verdaderos generalmente se representan como una patineta sin ruedas. La idea del hoverboard ha sido utilizada por muchos escritores en diferentes formas de medios. Los informes de patinetes autoequilibrados se derrumbaron durante el uso que provocaron prohibiciones por parte de autoridades de la ciudad y obligaron a los minoristas a sacarlos de los estantes. Al final del día, 10 empresas retiraron del mercado más de 500.000 hoverboards después de casi 100 advertencias de incidentes relacionados con incendios. Desde entonces, se han mejorado las regulaciones para hacer que los hoverboards sean más seguros, señala Cine. Número 7. Trampolín. Un trampolín consiste en una pieza de tela sólida y tensa estirada entre un marco de acero usando una variedad de resortes en espiral. No todos los trampolines de muelles, ya que el trampolín Spring Free utiliza varillas de plástico reforzadas con vidrio. La gente se balancea en los trampolines con fines recreativos y competitivos. La tela sobre la que rebota el consumidor no es autoelástica. La elasticidad viene dada por los resortes que lo unen al marco que almacena energía potencial. Estos favoritos del patio trasero son increíbles y tienen un favoritismo incomparable. Una excelente manera para que los niños se quemen un poco, pero no debemos olvidar el hecho de que causaron casi 2,890 mil muertes. Visitas al hospital por huesos rotos entre el 2002 y 2011 y más de un millón de visitas a la sala de emergencias en general. Los investigadores han encontrado. Número 6. Pistola de juguete. Las pistolas de juguete son juguetes que se asemejan a armas de fuego reales, pero están diseñados para que los niños jueguen de forma divertida o informal. Desde réplicas de madera talladas a mano hasta pistolas de estallido fabricadas en fábrica, las pistolas de juguete vienen en todos los tamaños, precios y materiales como madera, metal, plástico o cualquier combinación de los mismos. Lo que sea, y está ahí, muchas armas de juguete más nuevas tienen colores brillantes y están curiosamente diseñadas para evitar que se confundan con armas de fuego reales. Las pistolas de Airsoft y las pistolas de perdigones son especialmente inseguras y los investigadores encontraron un aumento del 500% en el daño ocular causado por los juguetes entre 2010 y 2012. Las pistolas de juguete con dardos de espuma y pelotas creen que los blasters Nerf y similares son siempre comunes. Pero los expertos enfatizan que incluso estos aún representan un riesgo para la seguridad. Y los médicos han informado de lesiones oculares en personas que han sido despedidas a corta distancia. Sin mencionar el uso de estas pistolas de juguete a medida que crecen, los niños tienden a darse cuenta de que está bien usar pistolas en la vida diaria, que en la vida posterior puede volverse muy mal. 5. Bolas de Jojo Puedes conseguirlas por aproximadamente 5 dólares o menos. Sus coloridas bolas llenas de líquido hechas de material elástico y gomoso se importan de China y Taiwán. La pelota está atada a una cuerda elástica con un lazo para el dedo al final. Es fácil ver por qué están tan populares con los niños que les encanta agitar sus cabezas como un lazo. La cuerda se estira mientras lo hacen. Podría estirar unos 6 pies. A medida que se baja la pelota, el cordón se puede enrollar alrededor de la pierna. Algunos padres y funcionarios estaban haciendo una cruzada por una prohibición a principios de la década del 2000, por temor a que el cable pudiera suponer un riesgo de estrangulamiento, que el líquido del interior pudiera ser dañino y que todo el juguete pudiera ser ultrainflamable. La Comisión de Protección de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos se negó a retirar o prohibir juguetes, pero varios estados y tiendas dejaron de venderlos. Las nuevas pautas para juguetes también restringen el cable a una longitud más corta, minimizando la posibilidad de estrangulamiento. 4. Perlas de Agua En primer lugar, una nota importante. Las perlas de agua no son un juguete para jugar. Tenga en cuenta que no debe usarse con bebés, niños pequeños o niños sin supervisión. Existen graves consecuencias para la salud si un niño ingiere gotas de agua. Las pequeñas y coloridas cuentas de agua son sin duda fascinantes. Hechos de polímeros superabsorbentes se expanden y crecen hasta 200 veces su tamaño original cuando se ponen en agua. Desafortunadamente, eso significa malas noticias para los niños que lo comen. Un niño de 8 meses se metió a una cirugía para extraer una bola de agua que había crecido para bloquear sus intestinos. Si bien algunas marcas de perlas de agua se retiraron del mercado a finales del 2012, todavía están en el estante, principalmente en tiendas de artesanías y centros de jardinería. 3. Fidget Spinners Un Fidget Spinner es un dispositivo que consiste en un cojinete de bolas en el centro de un marco de múltiples lóbulos, generalmente dos o tres planos de metal o plástico construidos para girar alrededor de su eje con muy poco esfuerzo. Los Fidget Spinners se convirtieron en juguetes populares en 2017, pero dispositivos similares se habían inventado ya en 1993. El juguete se comercializó para ayudar a las personas que tienen dificultades para concentrarse u otras personas, que pueden necesitar moverse para aliviar la energía nerviosa, la ansiedad o el estrés psicológico. Se cree que un Fidget Spinner puede ayudar a relajar a las personas que tienen ansiedad y otras afecciones neurológicas como el TDAH y el autismo. El éxito astronómico de los hilanderos inquietos sin duda hizo que el juguete aumentara el escrutinio, incluido un lugar en el estudio de seguridad de la Organización de Vigilancia de Juguetes. Los niños sacarán los cojinetes de metal de las ruedas giratorias y se tragarán cualquier cosa que haya sucedido al menos dos veces. Como si eso no fuera suficiente, Target sacó algunos Fidget Spinners del estante en noviembre, porque tenían niveles de plomo extremadamente altos. 2. Casas de rebote Los castillos inflables, también conocidos como castillos de rebote, casas de rebote, castillos de rebote, son estructuras y edificios inflamables y temporales y objetos similares que se alquilan para eventos, festivales de escuelas e iglesias, festivales de pueblos y se utilizan para entretenimiento, especialmente para los niños. El aumento en el uso de tales dispositivos ha llevado a una industria de alquiler que incluye toboganes inflables, pistas de obstáculos y deportes. Los inflables son ideales para el entretenimiento portátil, ya que son fáciles de transportar y almacenar. Según la SPSC, las casas de rebote siguen siendo las favoritas en el patio trasero, pero también fueron una trampa para las lesiones de más de 17.000 en solo en 2013. También ha habido informes de casas de rebote mal destacadas flotando en el viento con niños adentro. Además, muchos estados no controlan y aquellos que imponen con frecuencia la legislación son peligrosos. 1. Tubos de cometa Los cometas literalmente son una combinación de parasailing y tubos de agua. Fueron un fenómeno de corta duración en los lagos de la nación a mediados de la década del 2000. Conducidos lo suficientemente lejos por un bote, los tubos de la cometa estarán en el aire, pero los tubos de cometa resultaron diferentes de usar de manera segura. Al menos tres usuarios murieron y cientos resultaron gravemente heridos. Sports Stuff, uno de los principales fabricantes, retiró del mercado alrededor de 19.000 tubos para cometas WeGo en 2006. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría iniciar un canal de YouTube genial como Buena Onda? ¿Y te gustaría ganar dinero cuando la gente vea tus videos? Bueno, podemos ayudarte a hacerlo. Consulta los enlaces en la descripción de este video para obtener más información. Con eso hemos llegado al final del video. No olvides presionar el botón me gusta, suscribirte y hacer sonar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros últimos videos. Nos veremos en el próximo episodio de Buena Onda.